hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosura soy les traigo un vídeo bien cortito sobre mi unboxing que corresponde y si no me equivoco en la campaña 6 del catálogo de fuller ahí pueden apreciar así la portada te vamos a ver las cosas que nos llegaron que me imagino que si es las 6 porque ingresamos ahorita a las 7 dentro de catálogo de la caja tiene el catálogo de la campaña número 8 y mi coordinadora me obsequió este catálogo adelantado de la campaña número 9 en la cual en la portada luce esta hermosa fragancia de lola de color full la de color rojo que es la lola sexy y pues vienen muchas ofertas nuevos lanzamientos y recuerden que también aquí en el canal les comparto lo que viene siendo tanto como esas ofertas esas promociones como qué es lo que me voy a estar pidiendo en esta campaña y también las ofertas de portada de contraportada y bueno hermoso las muchas cositas así que pues los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho es totalmente gratis no les va a costar nada y también fuera de caja me estuvo entregando estos tazones bitono que vienen del programa de oportunidades de fuller que estuve pagando 100 pesitos por ellos son 6 tazones súper hermosos para completar esta colección bitono ya les mostré los vasos y los platos extendidos redondos así que estos platos soperos vienen a formar parte de esta colección me hubiera gustado que también hubiera este lo que son los platitos esos pequeñitos como de postrecito y este una jarra no sé ustedes que hubieran pensado lo que imaginan que hubiera sido de esta que hubiera tenido un costito mayor pero por lo general estos productos pues si vienen en 100 120 y también les comparto lo que son esos vídeos de programas de oportunidades de fuller y también otros programas de lo que vienen siendo otras empresas otras marcas de productos de catálogo como son abonera vela que son los que manejo y pues bueno ya después de tres minutos algo extendidos les traigo aquí ya mi cajita que está bastante pesadita viene de regular tamaño viene plastificada y hoy me ven con mis uñitas así medio amarillitas sin color sin esmalte porque las estoy dejando respirar de hecho por aquí por aquí miren me estuve lesionando el dedo me corté todavía me dejé aquí un poquito de de color de esmalte pero también hay que dejar nuestras uñitas descansar de del esmalte hermosuras darles tiempo que respiren que se este que salen porque al final de cuentas les estamos colocando hay tóxicos y pues hay que hay que dejarlas descansar un ratito para después volver a aplicar otro esmaltito que les traigo por ahí en adelante hermosuras que van a salir nuevas colecciones de esmalte ya saben que esto no se acaba nunca y bueno ya les estaré compartiendo esa información ya estoy aquí abriendo mi cajita ya saben que a mí me gusta abrirla aquí con ustedes y pues es un poquito si tediosito y ruidosito pero espero les guste y miren wow fue un mundo del festival de fragancias y es que dije yo me tengo que ganar ese premio del este bowl que venía hermosuras que creo que lo vas a recibir a las tres campañas por este vender las fragancias que que nos mencionaba y la promoción que ya también les hice ese vídeo si no lo vieron es porque no están suscritos no les llegó la notificación pero pues pueden hacerlo en este momentito y bueno miren hermosuras aquí este les voy a ir sacando las fragancias son estas dos de la night glow que es la clásica esta tradicional que fíjoles es súper deliciosa tengo una clientecita este y amiguita que le gustan mucho esas fragancias y pues vienen en 100 pesitos miren viene en 100 pesitos en promoción y pues me estuve pidiendo estas dos después también tenemos esta delicia que es la de carla mousse que esa venía en una mega oferta de 70 pesos una fragancia este al mezclada con notitas de violetas muy rica una clásica del catálogo de fuller pero que también a muchas no les gustan y tenemos por acá dos de mis adquisiciones recientes para mí porque no tiene mucho que salieron pero las que yo tenía tenían muy poquito uso literalmente sólo la que llegué a usar para lo que fue el abriendo perfumes y las reseñitas porque si no mal recuerdo creo que al vender estas dos te regalaban una tercera gratis o la cuarta gratis y una de ellas la tenía repetida y me la dejé para mí también y pues me estuvieron pidiendo un aroma de estos de estas y dije ay si las tengo pero ya están medio usaditas y me dicen a ver me la enseñas y realmente ni se veía que estuviera tan desgastada y pues así me la compraron entonces un poquito más económica obviamente y pues este ahora quise reponerlas porque yo ya me quedé sin estas fragancias que están bien bonitas porque son las que tienen la forma de la botellita de la boquita miren están bien bonitas ojalá que sacaran otra de otro color este ya ven que tenemos la de color rojito que en su principio me parece que fue dana paola la que la sacó o fue uno de los de no sé un grupito creo por ahí les este compartí también esa información así para que chequen en la cajita de información los vídeos de sobre fragancias ahí lo van a ver pero bueno ya me quedaré con estas dos obviamente y luego por acá tenemos la que viene siendo la de blue lollipop que estuve pidiendo dos porque de esta no tengo una creo que no la tengo porque las que también me falta de la de extra verde la de fresita porque ya me la estoy a punto de terminar yo te voy a checar en el catálogo a ver si viene pero ésta no recuerda hermosuras voy a checar si la tengo pues ya voy a vender estas dos porque si me encargo una chica de estas que le encantan entonces yo creo que hasta si le dejo las dos las dos se las va a quedar porque este aroma le encanta y luego hermosuras tenemos por acá miren esto que es una pulsera dorada dice llévala contigo la pulsera dorada para traer la buena fortuna el amor y alejar malas energías que esta yo no la pedí porque yo no creo en estas cosas y luego este trae hay unos dije es verdad hay unos este unas figuritas nos menciona una pieza yo creo que esta me llegó por el multiplicador de ganancias y pues ya la voy a estar este yo creo que vendiendo y luego también esta fragancia que es la ocasión que también me la estuvieron pidiendo ahorita les va a mostrar el precio de estas porque la de blue lollipop venían 100 pesos una y ya por 70 pesos te llevabas la otra entonces pues me salieron en 170 las dos y la de ocasión venían oferta en 100 pesitos miren ahí no sé si llegan a apreciar ahí ven en 100 pesitos y luego hermosuras estas deliciosas de chocolate coco rosé que también me quedé sin una porque también la estuve vendiendo y es que cuando me las piden y pues me da pena negárselas y aparte digo bueno si así las desean aquí anda pasando un accidentito pues yo les aviso no y ya si ellas deciden quedárselas luego pues se las doy un poquito más económicas entonces esta pues si ya es para mí y la otra es para una compañerita que me la pidió porque amo esa fragancia y amo esa fragancia dice que ya se convirtió de sus favoritas de hecho me dijo que quería como tres o cuatro y yo espérate te voy a traer de una en una porque toda me debe una lanita y no me acaba de pagar entonces ahorita si lo veis y ya tengo tu perfume pero pues necesito que me acabes de pagar lo que me debes y darme algo del que te voy a dejar que aunque no está caro hermosuras viene este económico miren ya está se le cayó la hojita que a mí a mí de este catálogo y es que por el espacio ni les puedo compartir así como que muy abiertas las cosas miren vienen 120 pesitos o sea no está tan cara tampoco está económica pero aún así no y luego también tenemos mi este acondicionador en crema de aroma de sandía que ya tanto esperaba porque el otro de frutos rojos me súper encantó y acá se me lo terminó y entonces es que ya ven que me dejé dos y ya les compartí uno en el videito de productos terminados de catálogo que también tengo esta lista de reproducción por si no lo sabían o déjenme saber en los comentarios y claudia ya sabía que tenías esta lista de reproducción o esos vídeos porque me encantan me encantaría también a mí este ver esos comentarios bueno aquí está lo que viene siendo la cremita acondicionadora de sandía y luego por acá vamos a ver en el fondo tenemos ya el demo de la fragancia lola sexy para este dar a demostrar y para que nos pidan muchas obviamente les voy a tener el videito de este lo que viene siendo la primicia de este de percibiendo aromas o sea las primeras impresiones también viene mi folleto de venta outlet también tenemos lo de la batería de cocina cómo ganarla la revista gana más que pues ya saben me ay no puede ser miren qué hermoso ya se los voy a compartir en otro vídeo para que este tengan más contenido no quiero este abarcar todo en uno pero también les compartí el nuevo lanzamiento de esta fragancia de armando pri que la de honor si no me equivoco a ver si es fragancia de honor que también hay una fragancia que se llama honor así solamente pero pues ahora armando pri saca la de ellos y luego tenemos aquí el catálogo ya de la campaña 8 que ya les compartí aquí este ofertitas promociones y productos del lanzamiento y está la colección me parece que les compartí esta colección de sí de este nuevo colorcito que viene a agregarse a lo que vienen siendo los productos de fuller y ya hermosuras eso es todo déjenme les menciono así súper súper rapidísimo que no me llegó nada agotado y solamente aquí me aparece que esté del multiplicador de ganancias en efecto me llegó la pulsera y también aquí está multiplicador de ganancias la pulsera dorada ahí está entonces pues eso sería todo de mi parte hermosuras mil gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy muchas muchas fragancias que me llegaron en esta ocasión y yo súper contenta con ellas nos vemos hasta la próxima no olviden checar ahí los vídeos que les mencioné en la cajita de información suscribirse según no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y compártanme ahí con su comadre con su amiga con su socia hay no es cierto no nadie nada a nadie nos gusta tener socias y pues ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo besos bendiciones bye bye